¡Viva! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa con vos, Chancha? ¿Yo? Estoy embarazado. ¿Eh? Estoy embarazado. ¿Qué pasó? ¿Llegué un código con los caminos? Sí. Me quedo con igual una semana de reposo. ¡Otra vez! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rápido, arriba! ¡Rápido, arriba! ¡Mir vamos! ¿No te cerré? ¡No te cerré! ¡Bien! ¡Vamos! Por mí, por mí, por mí, por mí! ¡Bien, Pancho! ¡Bien! ¡Bien limpiado, bien, Pancho! Profundo, profundo Cerca, cerca, cerca Más pancho, más pancho Arriba, arriba, arriba Arriba Muy bien, muy bien Bien Chacra, buena línea, bien Chacra Bien Chacra Bien Chacra Bien Chacra Bien Chacra Bien Chacra ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo, bájalo! ¡Ariba, vamos en paso! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡Rosco! ¡Ahora rojo! ¡Bien Gandote! ¡Bien Gandote! ¡Bien Gandote! Cuidado, jugó Cuidado, cuidado Cuidado, bien salido Corro, corro Calimemos, no metamos a nadie en el rap Paremoslo rápido, la juega en el rap Paremoslo rápido, todo el pío, a defender Panejo, 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 panejo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos ahora, vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Circulá, circulá! ¡Circulá, vamos! ¡Circulá, vamos! ¡Franquito, que no puse! ¡Andá, Franquito! ¡Andá, Franquito! ¡Guardá ahí! ¡Guardá ahí! ¡Está cuido ahí! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! Fede, es decir, que son 5 metros, creo que adelanto un poco, están a 10. ¡Adelanto, adelante! ¡Se va a arreporear! ¡No te acerré! ¡No te acerré! ¡Barrélo, barrélo! ¡Barrélo, barrélo! ¡Bien! ¡Salí, salí, salí! ¡Pasá, pasá, pasá, pasá! ¡Pasa! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, muchachos! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arriba, abrazo! ¡Cerca, cerca! ¡Ven hasta, ven hasta! ¡Más a subir! ¡Bien, bien! ¡Bien jugo, bien, bien! ¡Bien jugo, bien! ¡Bien jugo, bien! ¡Bien jugo, bien jugo! ¡Jobito! ¡Morro! ¡El destrano está muy lejos! ¡Mierda! ¡Vamos ahora, muchachos! ¡Vamos! ¡Dene! ¡Vamos! ¡Cáregando, tío! ¡Penla! ¡Mirá, guachita! ¡Vamos! ¡Vamos! Pase, pase. 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 Pase, pese. Pase, pase. 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 Pase, pase.